Hoy en nuestra serie de edición de video con Samsung Galaxy hablaremos acerca de la creación de proyectos en Adobe Premiere Rush Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? José Luis Támez de CineEgital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy como parte de nuestra serie sobre la edición de video en Samsung Galaxy vamos a platicar acerca de la creación de proyectos directamente dentro de Adobe Premiere Rush para instalar Adobe Premiere Rush hay que entrar directamente al Play Store de Google buscar Adobe Rush y descargarlo hay dos opciones uno, si ustedes ya cuentan con una cuenta de Creative Cloud de la de All Apps esa cuenta ya incluye sin ningún problema la versión completa de Adobe Rush y la otra es una versión gratuita que pueden descargar sin costo tiene ciertas limitaciones pero funciona sin mayor problema una vez que descargan la aplicación en el momento en el que la abren hay que dar ciertos permisos estos permisos es para que la aplicación pueda acceder a toda la media almacenada directamente en su equipo y de ahí poder grabar y tomar contenido ya sea foto, video, audio, etc. de lo que está en el programa entonces una vez que nosotros hacemos esto abre esta ventana, esto que ustedes están viendo en pantalla y aquí nos aparecen algunos proyectos que nosotros tenemos guardados para crear un nuevo proyecto simplemente presiono más y aquí me dice crear un nuevo proyecto y me da dos opciones añadir medios o grabar video o sacar foto ¿a qué se refiere con esto? podemos nosotros agregar video o material que ya hayamos grabado previamente en nuestro teléfono o que tengamos previamente en nuestro teléfono ya sea de forma local o a través de un Dropbox o alguna aplicación por el estilo o en su caso utilizar las funciones avanzadas de grabación entonces en este caso le vamos a dar clic en añadir medios presiono el botón y me dice ¿qué quieres? y aparece aquí una serie de opciones dice local, fotografías y videos, videos, fotos, carpetas de dispositivo, audio y luego me aparecen en la nube dos opciones Creative Cloud y Dropbox entonces yo puedo seleccionar cualquiera de estos y seleccionar la media entonces me vengo aquí a videos y me aparece una serie de archivos que yo ya tengo pregrabados todos estos se grabaron con el Galaxy Note 10 en Río de Janeiro hace unos días y entonces puedo empezar a tomar la media y entonces yo selecciono aquí por ejemplo selecciono el clip y puedo ir seleccionando el clip que quiero si se fijan aparece ahí un número ¿qué significa este número? es el orden en el que yo voy a insertar los archivos directamente entonces aquí yo estoy seleccionando a lo mejor vamos a seleccionar unos 10 archivos para empezar 11 luego me pide cuál es el nombre del proyecto en este caso el nombre del proyecto vamos a ponerle Río de Janeiro 2 presiono Enter y le doy clic en crear básicamente ¿qué es lo que hace? empieza a preparar todos los medios hace ciertas operaciones en el fondo para poder tomar la información entonces en este caso vemos que ya me aparecen aquí directamente en mi línea de tiempo los distintos clips que yo cargué entonces obviamente todos estos los puedo reproducir puedo editarlos y puedo modificarlos sin ningún problema y todas las herramientas de edición es lo que veremos en el siguiente video pues si tienen alguna duda o algún comentario por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinedigital.tv muchas gracias adiós